En el Estado de México, un automovilista evidenció a través de redes sociales la extorsión por parte de policías municipales que en lugar de estar cuidando son unas ratas. Los pretextos son varios, desde no acatar el hoy no circula, portar placas de otros estados, la extorsión llega a saber hasta cuánto, hasta los dos mil pesos. Méndiga rata. Los mandos de la policía municipal de Toluca han creado el famoso código 6 para identificar a los conductores que han sido extorsionados por tener sus vehículos de manera irregular, es decir, sin la verificación o con las placas de otra entidad. Bajo el pretexto de violar el hoy no circula, algunos turistas o vecinos de otros estados que no entran bajo este esquema son extorsionados con cuotas que van de los mil quinientos a dos mil pesos, de lo contrario, son multados y su vehículo arrastrado al corralón. De acuerdo con una denuncia ciudadana que circula en las redes sociales, dos elementos de tránsito de la policía municipal del gobierno de Raimundo Martínez Carvajal extorsionan a los conductores que no tienen su auto regularizado. En las imágenes se ve a dos elementos de la corporación de Toluca deteniendo a una familia que se traslada a realizar un estudio a un menor de edad. Hace el momento no se tiene dónde fueron detenidos. Hoy se llama regla con ellos. ¿Un mil quinientos? Sí, yo te lo mando en el documento. Lo estoy grabando a los perros, malditos. Sí. ¿Vienen seguido para acá? ¿De regreso su...? No, casi no, es la primera vez. No, es la primera vez que vengo. Pero sí, cuando puedas, regularízalo. Sí, no, 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 no. No, 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 no. Si te llega a parar, te vas a mostrar este documento para que te deje ya sin problema. Te va a parar por 10 días, no sé cuando vuelvas a dormir. Tras el pago de la extorsión, los elementos municipales de tránsito le dieron un papel en blanco con el Código 6, que les permite circular en el municipio con toda libertad, código que es sabido por toda la corporación. No es un secreto que algunos elementos de la policía de la administración del alcalde Raimundo Martínez Carvajal están bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México debido a las constantes denuncias que tienen en su contra por extorsión y protección a integrantes del crimen organizado. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.